¿Cómo están? Muy buenas noches. Carolina Goych despejó cualquier duda sobre el real objetivo de su precandidatura presidencial en la democracia cristiana. Esto es para ganar, dijo la senadora por Magallanes, consciente también del peso del traspié que sufrió el partido en las primarias del 2013, cuando Claudio Borrego llegó tercero, superado incluso por el independiente Andrés Velasco y con solo el 8% de los votos. Goych podría llegar a cambiar el panorama en el oficialismo. Si bien el falangista apenas aparece en las encuestas, tiene espacio para crecer. Su porcentaje de conocimiento es de 48% según la última encuesta CEP y tiene la séptima mejor evaluación de los políticos, por sobre insulsa y lagos. Pero más allá de esos números, el escenario político en la nueva mayoría es poco claro todavía. El refichaje de los partidos ha sido difícil para el PPD y el partido radical y muchos aseguran que la proyección es sombría para ambos. Si para el 14 de abril no consiguen las 18.000 firmas necesarias, está en duda su continuidad como partidos. Y con ella la posibilidad de que presenten a sus respectivos candidatos presidenciales, a Ricardo Lagos y Alejandro Guillé. Pero el pasado viernes, en CNN Prime, José Miguel Insulsa descartó una ley express para salvar candidaturas. Si no están las firmas, dijo, no van. Y es a eso quizás a lo que está apostando también Goich y la DC. A un escenario que hasta ahora tiene a Guillé como favorito, pero que aún es incierto. Y que puede cambiar mucho de aquí a julio. Porque a diferencia de lo que le sucedió a Claudio Orrego, esta vez nadie tiene la aplastante aprobación que mostraba la entonces candidata Michelle Bachelet. Falta mucho por definir en la DC, eso sí. Si Goich irá a primarias o a primera vuelta, es lo principal. Y eso dependerá en gran medida de la forma que adopte la nueva mayoría como conglomerado. La senadora asegura que no puede continuar en las mismas condiciones. Y su partido está dividido. Algunos, como Ignacio Walker, dan por muerta a la coalición. Otros esperan seguir el camino reformista trazado por el gobierno. Definiciones que comenzarán a zanjarse el próximo 11 de marzo en la Junta Nacional de la DC, cuando Goich y la falange definan una nueva apuesta presidencial. Hoy en CNN Prime. ¡Gracias!